Ayer se registraron 2,299 nuevos contagios por COVID-19 en el país. Las cifras han ido descendiendo. 42 personas fallecieron por causa del virus. Revisemos el panorama de la pandemia en Antioquia. En Antioquia se registró una importante reducción en los contagios por COVID-19. Tras varias jornadas reportando cerca de 600 casos positivos diarios, ayer bajó a 399, mientras las muertes aumentaron a 16. El departamento registra 4,142 casos activos y en lo corrido de la pandemia ascendió a 771,467 contagios y 16,620 muertes por causa del virus. La ocupación de unidades de cuidados intensivos cerró en el 84,8% con 866 pacientes, de los cuales 156 ingresaron por complicaciones asociadas al coronavirus. A la fecha se han aplicado 8,127,447 dosis del biológico contra el COVID-19 en los 125 municipios de Antioquia, que alcanzó un total de 3,624,082 personas con el esquema completo de vacunación. Antioquia